El Barbershop Que viene y que va, que buenos carros trae Fíjate la cartera relajado, se la lleva bien pendiente el celular Cuando hay que trabajar y al modo seriedad Doy gracias a la vida por esta oportunidad Mire nomás, mera casualidad Ya ven que el pato nada y otras veces que no hay nada Pero sabemos chambear, a salirle a buscar Pa' arriba voy por más, aquí en la piniquera Pa' los que quieran mandar Pudiera cambiar mi mundo y lo que hay Mi padre que hizo falta no fue fácil Él no estaba, pero estaba mi mamá No le voy a fallar, gran bendición nos da Y aquí con mis hermanos juntos vamos a triunfar El GM está, buen respaldo me da En la verba conmigo el Divi Yo lo estimo como estimo un carnal Lo aprecio de más, aquí por el Westside Volando un deportivo por el Freeway Ben Passat Con Coco Coronar vamos a festejar La musiquita en vivo la de Archar Con los amigos del 70 destapar Un rey ser pa' zumbar Peñas, Corena y Mar Gozando de la vida que un día se va a terminar Respeto, humildad, discreto y seriedad Son cosas muy sencillas, me dan éxito en la vida Dinerito pa' gastar Aunque de poca edad, pa' que les cuento más Boni pa' la familia y el Rudy pa' los demás